Nos burlamos de los otakus y los hicimos a un lado, pero en la cuarentena surgió un movimiento llamado Whip Culture que festejaba el anime, manga y videojuegos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo llegó el anime a México? El anime lleva con nosotros desde finales de los 70s y principios de los 80s con animes como Astro Boy en 1974, Candy en 1980, Pokémon en el 85 y Dragon Ball en el 89. El anime existe desde el año 1915, pero no fue hasta 1918, luego de la primera guerra mundial que tomó popularidad en Japón, pero se empezó a transmitir primero en China y en Corea, luego de la segunda guerra mundial cuando Japón volvió a perder la guerra y no le quedaba nada de dinero y empezó a monetizar con dibujitos. Para los 50s tendría una competencia, el magnante de la animación occidental, Disney, quien presentó a las princesas como la revolución provocando una guerra de la que nadie hablaba en cuestión de tecnología, historias y más. Por la proximidad con Estados Unidos, en México se pudieron disfrutar primero de las animaciones de Disney con las princesas clásicas como Blanca Nieves y Cenicienta. Pero gracias a animes como Hades, Sailor Moon, Pokémon, Thundercats y Dragon Ball llegó a las pantallas de los mexicanos. A partir de ese momento más animes llegaron al país como Naruto y Supercampeones, creando un nuevo hábito de consumo. Actualmente existen canales de televisión que transmiten animes doblados al español, pero a pesar de su popularidad, las casas productoras no se han atrevido a invertir en animes por temor a que fracasen, por lo que la mayoría se pueden ver en páginas ilegales subtituladas por fanáticos. Así que ya sabes por qué todos estamos tan obsesionados con el anime. Para Contenido Abierto, Alondra Salazar.